Si bien saben que estoy enamorado de Scarlett Johansson, todavía tenían que ponerla en el traje más apretado de toda la vida. Queridos amigos, yo no pedí ser así. Este mundo no te deja ser bueno. Queridos amigos, mi nombre es Ecto Portillo de Caja de Películas, y en esta ocasión vamos a hablar de Fantasma en la Concha. La Vigilante del Futuro o Ghost in a Shell. Aquí vamos a conocer el personaje de La Mayor, interpretado por Scarlett Johansson. Una valiente mujer que estuvo en un trágico accidente, por lo cual tienen que recrear todo su cuerpo, ya que es la única manera en que sobreviviría. Básicamente es la primera en su clase, un cuerpo robótico que tiene alma y cerebro dentro. Por lo que en esta película la vamos a ver combatiendo el ciberterrorismo, pero también indagando en temas acerca de cuán lejos nos puede llevar la tecnología. Yo sé que esta película está basada en la versión anime que salió en 1995, y francamente lo que fue esta película para mí es un enorme comercial que me dio mucho interés en el material original. Ya que en esta nueva versión de Ghost in a Shell puedo ver visuales hermosos y temas profundos, que solamente representan un cascarón, por así ponerlo, de todo lo que he escuchado de la película original. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Primero que nada, olvídense de las controversias, Scarlett Johansson lo hace increíble. Comparado con la última vez que se puso japonesa, esta es una gran mejora. Más al rato vamos a volver a hablar de ella, porque quiero relacionarla con puntos bastante importantes y bastante buenos. Pero por ahora tenemos que mencionar los visuales. Tanto CGI hace que desde lejos se note que son efectos, pero eso realmente no afecta demasiado. Ya que cuando nos dan esos largos planos por toda la ciudad, sí soy capaz de pensar, Dios santo, ¿quién le puso tanto cerebro a esto? Algo así solamente un visionario podría pensarlo. Ya que es un mundo extremadamente comercial, pero también pesadamente tecnológico. Y lo usan con tanta facilidad y costumbre innata. Quizás los efectos sean bastante notorios a veces, pero el diseño y producción es lo que se lleva la gloria. Junto a varios de los sets, ya que en esas partes el CGI no está tan cargado. Hay una escena en específico donde nos adentramos a una guarida. Y todo el agua, toda la basura, todos los cientos de cables colgando en la pared. Todo luce maldita sea fenomenal, ya que es algo real. Y hasta tengo que mencionar que hay una muy bonita fotografía presente. Y es en este momento donde quiero juntar todos los puntos buenos. La segunda mitad de La Vigilante del Futuro es exactamente lo que estaba esperando. Es la parte grandiosa donde logramos enfocarnos e involucrarnos emocionalmente. Voy a ir adelantándoles que hay cierta carencia de importancia hacia la mayor y hacia el villano de la película. En la primera mitad, ya que al comienzo la línea entre los chicos malos y los chicos buenos es demasiado simple y básica. Pero en la segunda parte es cuando comenzamos a cuestionar todo. Donde nos damos cuenta que esa línea es más delgada de lo que creíamos. Entonces cuando empieza la segunda mitad de la película, hay un sentimiento de importancia subdesarrollado hacia la mayor. Ya que realmente no nos interesa mucho lo que le vaya a ocurrir. Pero la cinematografía que nos dan hace lucir a cada momento como lo más importante y más fuerte de toda la vida. Y eso es algo bastante difícil de hacer, ya que la mayor lleva como 30 minutos importándonos. Pero con la cinematografía nos engañan. Nos demuestran a la magnitud de la importancia del evento, cuán poético es y lo que significa para ella. Y siendo esta ya la última mitad, me dejó un sabor bastante bueno hacia su personaje y hacia sus motivaciones. Ya que esta película habla acerca de tecnología, lo que nos puede llegar a ser y en lo que nos puede convertir. Pero es como si este mensaje de tecnología fuera de segunda mesa, ya que pareciese que lo pusieron nomás para complacer a los fans de la película original. Ya que termina completamente en el olvido, una vez que introducen la historia acerca del pasado de la mayor. Es casi como si no lo hubieran comprendido o como si no le hubieran dado la suficiente atención que necesitaba una vez que lo introducieron. Es que es básicamente toda la segunda mitad cuando todo esto se prende. Y sí, queridos amigos, en esta ocasión no voy a dividir esta crítica en lo bueno y lo malo. Siento que es un poquito complicado en esta ocasión hacer la división, ya que varias de las cosas que podrían estar en esta categoría o en esa categoría, bien podrían pertenecer la una en la otra, dependiendo de qué momento en la película estamos hablando. Por ejemplo, no me gustó la primer mitad en absoluto. Por varias secuencias y pedazos que he visto en la película original, pareciese que lograron recrear el esqueleto, el caparazón, luce hermosa y los fans originales van a estar complacidos visualmente. Todo eso lo recrean bastante bien, con escenas de acción bastante buenas. Pero ¿qué hay del ghost de la película? ¿Del alma? ¿De la sustancia? Trataron de poner una versión más tontificada y más directa acerca del mensaje de la tecnología. Y solamente lo dicen, cada personaje tiene su propia ideología acerca de cuán benéfica es la tecnología. Y esa clase de pequeñas discusiones son buenas, pero no crecemos ahí o no ponen el ejemplo. Hay cierta ironía bastante buena con el personaje de Batu, que por cierto disfruté muchísimo, y que pudieron haber dirigido el mensaje del mal de la tecnología por esa parte, pero simplemente no lo hacen. Se quedan en pequeñas discusiones que ocurren en la primera mitad. Y ya sé que estoy repitiendo bastante lo de las mitades, pero hasta la segunda mitad es cuando introducen la trama acerca del pasado de la mayor. Y hasta ese momento, cuando empezamos a indagar en quién eres tú, fue apenas ahí cuando la mayor me empezó a importar. De hecho hay una escena muy específica donde está con otra mujer, porque ella quiere redescubrir o recordar lo que era tener humanidad. Cuando lo pones así, en papel parece una idea millonaria. Y con la cinematografía que nos cargamos, ¡hijo, hermoso! Pero una vez que la película había acabado y todos los créditos estaban en pantalla y escuchaba un montón de coros, me di cuenta que esa escena no había aportado mucho. De hecho, toda la primera mitad está cargada de muchos momentos emocionales. Todo hace clic cuando lo dirigen a una trama que nos haga sentir empatía por la mayor, lo cual es la historia de la persona que solía ser. Pero vamos a tardar un largo rato en llegar ahí, y hasta ese punto, la mayor no me importó. No creo que esta versión de Ghost in the Shell sea una muy buena película, pero tampoco es terrible. No podría, no quisiera volverla a ver a menos que se trate de la segunda mitad. Y a veces, queridos amigos, no solamente se trata de recrear todo el look del material original, sé que Ghost in the Shell tiene una fanbase bastante loca debido a su filosofía, ya que es una muy interesante, una muy atractiva, una que sí te pone a pensar de temas futuristas. Y esta nueva versión carece de eso. Mi calificación final para Ghost in the Shell, la vigilante del futuro, es un 6.6. Pero bueno, esa es mi opinión y ahora es tu turno. Quiero que abajo en los comentarios me dejes saber qué opinas acerca de la película. Pero también dime, ¿cuál de todos los animes que a ti te encantan, te gustaría que hicieran una película live action? Como siempre puedes encontrar todos los links para mis redes sociales abajo en la descripción. Y muchísimas gracias por ver este video. Y esperen muchísimos más.